muy buenas a todos y a todas hoy estamos aquí para hablar de roadcaster pro una estación de producción de podcast yo diría que de las más completas del mercado su excelentísima calidad de sonido más un flujo de trabajo simplificado la han convertido en la herramienta preferida por miles y miles de podcasters de todo el mundo la interfaz de roadcaster pro nos da la posibilidad de trabajar con hasta cuatro presentadores simultáneamente conectividad a través de teléfono móvil usb y bluetooth y además contamos con ocho packs para lanzar nuestros efectos de sonido jingles cuñas además con roadcaster pro podemos grabar en la tarjeta micro sd o a través de usb en nuestro ordenador pero lo que más nos llama la atención es la simplicidad de este producto enseguida te vas a hacer con los comandos con las conexiones con la interfaz de usuario y con esta fantástica pantalla táctil a todo color hacer un podcast con roadcaster pro se convierte en algo muy sencillo porque mezclar audio y grabarlo es extremadamente fácil vamos a verlo lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestros auriculares a roadcaster pro seguidamente conectaremos nuestro micro entre los cuatro canales de los cuales disponemos es decir que en estos momentos podríamos estar acompañados de tres presentadores más simultáneamente sólo estamos utilizando uno de los canales el canal 1 así que es el que dejamos alto como podéis ver en la parte inferior también tenemos los controles o botones de mute y solo asignados para cada uno de los canales independientemente de igual modo en la parte superior derecha tenemos también el control de volumen de los diferentes auriculares para que cada participante pueda escoger el volumen que mejor se adapte a sus necesidades ahora pasaremos a la pantalla táctil donde vamos a escoger canales en el canal 1 que es el que estamos utilizando escogemos micrófono y como vemos roadcaster pro nos da una serie de posibilidades si no estamos utilizando ninguno de estos micros escogemos si queremos utilizar uno de condensador o dinámico en este caso es de condensador y ya lo tenemos ahora vamos a pasar a la parte de conectividad podemos conectarnos a cualquier fuente de audio a través de usb trrs para teléfono móvil o bluetooth en este caso particular estamos conectados a través de usb a nuestro portátil como vais a comprobar ahora la música ambiental la estamos recibiendo de ahí vamos a eliminarla bajando bajando y como podéis comprobar ya no tenemos audio volvemos a subir y ahí está es lo que hemos hecho en este caso pero a través de usb te puedes conectar a cualquier fuente de sonido sea mp3 sea una tablet cualquier fuente que tenga una entrada usb como decía también nos podemos conectar a través de móvil en este caso no vamos a hacerlo en directo pero sí que hicimos una entrevista a álex martín utilizando un cable como éste un t r r s que no viene incluido dentro del pack y que hemos tenido que comprar aparte por unos 7 euros luego veréis el resultado de esta entrevista y paralelamente podemos también conectarnos a través de bluetooth aquí lo tenemos ahora mismo no hemos conectado ninguna fuerte a través de bluetooth pero podríamos por ejemplo estar conectados al ordenador a través de bluetooth en lugar de utilizar el usb y ahora pasamos a la parte de patch aquí es donde tenemos nuestros presets para irlos lanzando instantáneamente según queramos a lo largo de nuestro podcast de fábrica nos viene con algunos presets ya definidos como estos o este y podemos controlar como podéis ver el volumen nosotros hemos añadido otras fuentes de sonido como por ejemplo nuestra entrada la entrevista con álex martín que es a la persona que entrevistamos y algunas canciones lo hemos hecho de la siguiente manera vamos a ver una captura de nuestra pantalla del ordenador y comprobaremos lo fácil que es con el software de roadcaster pro lo único que tenemos que hacer es coger el archivo de audio que deseemos y arrastrarlo se nos ha escapado lo arrastramos y ahí lo tenemos y como vemos se está descargando y poco más salida de audio general tenemos todas las fuentes que hemos escogido en esta ocasión conectadas ya a nuestro roadcaster pro con todas nuestras fuentes de audio conectadas ya a roadcaster pro solo nos quedan ajustar niveles y mezclar con los faders de largo recorrido y los botones de mute y solo y poco más según como tengamos configurado roadcaster pro el sistema procesará el audio automáticamente para que nuestro sonido sea siempre espectacular rockcaster pro también nos ofrece diferentes procesadores vamos de nuevo a la pantalla táctil escogemos canales en este caso el 1 que es el que estamos utilizando y nos vamos a ir al procesador de audio aquí tenemos filtro pasa alto puerta de ruido de ser compresores y los míticos procesadores efex dentro de efex tenemos el aura exciter y tenemos el big botón destacar también que podemos cambiar los parámetros de cada uno de los procesadores tal y como que queramos y podemos hacerlo independientemente por canal así que ahí lo tenemos con roadcaster pro bueno y pues ya ha llegado el momento de grabar como lo hacemos pues es tan fácil como pulsar el gran botón red que se convertirá en rojo y ya estaremos grabando nuestra mezcla con todos los canales los efectos que les podamos estar lanzando y todo irá automáticamente a la tarjeta micro sd o a nuestro ordenador es así de sencillo y además te permite grabar en estéreo o multipista con todas nuestras fuentes de audio controladas y los niveles ajustados vamos a proceder a grabar nuestro podcast en el canal 1 tenemos nuestro micrófono en el canal usb en esta ocasión hemos hemos conectado el ordenador desde donde estamos recibiendo señal de audio con un tema de álex martín cedido para esta ocasión si nos desplazamos a los pads en el primero tenemos una entrada para nuestro podcast un audio vinculado la entrevista de álex martín vamos a ver qué pasa pues solamente tenemos como decíamos que darle al botón rec y en el momento que esté en rojo ya estaremos grabando vamos a bajar la música de fondo le damos a grabar este año 2020 para mí ha sido bastante increíble desconectamos y ya tenemos nuestro podcast grabado en la tarjeta micro sd vamos a verlo nos vamos a podcast este año 2020 para mí ha sido bastante increíble pues ahí está y ahora que ya tenemos nuestro podcast qué hacemos con él bien pues el software de roadcaster pro para pc y para mac dispone de herramientas para preparar nuestro podcast y poderlo subir a las plataformas de podcasting más populares pues aquí desde el software de roadcaster pro antes estábamos en sonidos y hemos visto cómo asignar diferentes archivos de audio a los diferentes packs a las tres páginas de packs que tenemos en esta ocasiones y en esta ocasión nos vamos a ir a podcast cuando nos vayamos aquí tenemos que clicar la aceptación de la transferencia de esta manera todos nuestros podcast almacenados en la tarjeta micro sd pasarán a nuestro ordenador le damos ok y ya lo hemos activado si nos venimos a ver roadcaster pro pues en la pantalla táctil podemos comprobar que la transferencia se ha iniciado que hacemos ahora pues escogemos nuestro podcast y daros cuenta de lo siguiente si venimos a esta pestaña vamos a ver las principales plataformas de podcast del mercado que va a hacer roadcaster pues cuando elijamos la plataforma nos va a dar todos los parámetros que solicita cada plataforma para poder subir optimizados nuestros podcast a cada una de ellas y si la plataforma la que los queremos subir no la encontramos aquí bueno pues podemos customizarlo también podemos prepararlo manualmente vamos a ver si por ejemplo quisiéramos subir nuestro podcast a spotify clicamos spotify clicamos aquí y enseguida vamos a ver las características sólo tenemos que exportarlo ponerle un nombre donde va y salvarlo de esta manera podemos ir convirtiendo nuestro podcast para todas las plataformas digitales para podcasters bueno pues ya lo has visto lo sencillo e intuitivo que es no sólo grabar tu podcast sino compartirlo con el mundo nos vemos pronto de nuevo que seáis felices a cuidarse